Estás escuchando Alcalá Día a Día con Sonia Panteón. He estado anunciando que hoy el programa lo hacíamos con Alcalá Accesible desde el Centro Cívico Norte, pero no, no es así. Nos vamos a la otra punta de Alcalá de Guadaira, al Distrito Sur, al Complejo Deportivo, porque allí se encuentra nuestro amigo Joshua Gala, presidente del colectivo Alcalá Accesible, pues no solamente con algunos asistentes de la propia Asociación de Alcalá Accesible, sino también de otras asociaciones o colectivos que forman parte precisamente de esta accesibilidad y que se han dado cita en el Distrito Sur, en la mañana, realizar algunas actividades deportivas. ¿No, Joshua? Buenos días. Buenos días, buenos días desde aquí. Pues estuvo bastante bien, pero he visto por las fotos que sois muchos los que estáis allí para realizar una jornada, ¿no? Estamos en un día de convivencia, el primer encuentro deportivo de las capacidades y estábamos la semana pasada, pues participan distintas ONG, en donde se encuentra San Juan de Dios, Paz y Bienes, Educación EP, espero que no se me quede el Prolaya, hay alguien más que se me quede el Titero, esto son las cosas del directo. Claro. Eso por los burros los últimos. Hombre, además, ¿verdad? Es que es colectivo, pero es que además también tú estás atareado, organizando algunas cosillas dentro de esta jornada de por convivencia, encima, pues buscando todas esas fotografías, mandándomelas, preparando también este espacio para poder llevarle a todos los alcalariños a través de Erra de Guadaira, que es lo que está ocurriendo allí en el Distrito Sur. Efectivamente. Mira, te voy a pasar, porque vamos un poquito apurado de tiempo, con la técnico de Servicios Sociales, que digamos que dentro de la Mesa de la Capacidad, pues digamos, está como actuando de coordinadora de entre todas las entidades que participamos de dicha Mesa de la Capacidad. Y bueno, ya te cuento, libre pregunta, vamos, espérate, te paso. ¿Se llama cómo? Hola. Buenos días, ¿quién eres? Dime, dime. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Ah, yo soy María del Castillo. ¡Ay, Castillo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues nada. Cuéntanos un poquito. Pues mira, la Mesa de la Capacidad, como se le puso el nombre, se creó el año pasado, ¿vale? Nos reunimos normalmente en Servicios Sociales y forman parte de todas las entidades de Capacidad que trabajan conjuntamente aquí en Alcalá de Guadaira. Entonces, está Prolaya, está Saene, está San Juan de Dios, está Paz y Bien, está Alcalá Asistible, está la Asociación de Educación Especial. Y bueno, la intención es de organizar primero este encuentro, porque bueno, ya este año pasado se organizamos, bueno, el desayuno solidario y se organizó una semana de actividades como digo, el Día de la Discapacidad, ¿vale? Y fue bien la experiencia y bueno, pues teníamos, seguíamos teniendo intenciones de fomentar el trabajo conjunto, porque esto está organizado por todas las entidades que nos han organizado únicamente desde nuestra parte, ¿no? Desde la Delegación de Servicios Sociales. También contamos con la colaboración de la compañera Verónica de la Delegación de Deportes, que nos ha apoyado en el poder de desarrollar esta actividad y conjuntamente hemos trabajado con el diseño de toda la actividad que vamos a desarrollar. Y Castillo, están dando cita allí numerosas personas, todas ellas con algunas capacidades mermadas, digamos, ¿no? Para, no solamente para pasar una jornada de convivencia, sino además también porque venís trabajando precisamente en cómo crear, cómo hacer de Alcalá de Guadaira una ciudad accesible. En esas reuniones que tenéis en Servicios Sociales y demás, y donde se dan cita todos estos colectivos, ¿cuál es su mayor preocupación? ¿Qué es lo que expresan? ¿O qué le falta a Alcalá de Guadaira para...? Hombre, ellos el año pasado decían que era muy necesario que se vea el trabajo que se hace desde cada entidad, que se vea el trabajo conjunto, que eso es lo que se quería organizar, ¿no? Él dice que quería trabajar desde la mesa porque, claro, cada entidad organiza muchas actividades y tiene todas muy buenos objetivos y mucho, digamos, que tiene un muy buen desarrollo, ¿no? y con muy buenos retos, pero, claro, también querían que... Que se viera, claro. Que se viera, y también que se vea a la discapacidad como integrada más en Alcalá, que últimamente veían como que la discapacidad se sigue viendo de la bala. O sea, que los ciudadanos de Alcalá integren a todas las personas y que por eso queremos resaltar las capacidades, ¿no? Claro. En todas formas. Por eso es la mesa de la capacidad, ¿no? De que todos los juegos y todas las actividades que tenemos diseñadas, pues, están adaptadas, ¿no? Para favorecer la posible... Integración. Integración a esta. Y participación de todos los colectivos. Castillo, bueno, pues, yo creo que el trabajo bastante importante, ¿no? Viene desarrollándose esta mesa de la capacidad desde hace año y poco, ¿no? Sí, sí, sí. Desde año y medio, por lo menos, llegamos ya. También hemos reunido para jornadas de trabajo, de temas como cómo motivar a las familias, ¿no? En esta temática vamos a... en la participación, ¿no? De las entidades y en este tema también vamos a trabajar después del verano, ¿vale? Y, bueno, hoy aquí es que me pidas que están llegando ahora, ya por fin el autobús ya recogido a todos los participantes y, bueno, pues, vamos a empezar con el diseño de la actividad que, bueno, tenemos distintas zonas, zonas de paracaídas, ¿sabes? Para recepción, presentación, juego con paracaídas. Después tenemos un circuito de habilidad con distintas zonas, también de baloncesto, fútbol agachado y un circuito propiamente con el majincana. Y después tenemos en la zona de piscina cubierta, pues, vamos a hacer también luego en la zona de arriba. Y la suerte hemos tenido porque hoy está chipeando y ya de esta actividad se suspende yo que estaba diseñada para el 20 de abril, pues, que como nos hemos ubicado en el Distrito Sur, pues, tenemos el pabellón que nos ha dado cobijo y no va a haber problemas. La verdad que unas instalaciones bastante adaptadas y nuevas para poder aprovecharlas en este tipo de historias. Bueno, pues, nada, nosotros encantadísimos de que se cuente con la Mesa de la Capacidad para todas esas intervenciones y decisiones que se toman a nivel municipal, pues, a la hora de... ¿Tú querías hablar con la compañera también? Sí. Claro que sí, claro que sí. A ver, Verónica... Ya pasó, ¿no? Sí. Hablamos de Verónica de deportes, ¿verdad? Sí, sí. Y ahora después, si quieres, te paso a la compañera de otras entidades para que te digan ellos un poco su sentir, ¿vale? Muy bien. Verónica. Sí, dígame. Hola, Verónica. ¿Qué tal? Soy Sonia, de Radio Guadaira. Hola. Verónica, yo te he visto trabajar muchísimo en la delegación de deportes, pues, con un montón de personas de diferentes edades y, además, modalidades deportivas muy diversas. Pero, ¿cómo se diseña una actividad, un trabajo, para personas con capacidades diferentes? ¿Cómo se diseña? Sí, ¿cómo se diseña una actividad? Bueno, hay un gran trabajo realizado por parte de las diferentes organizaciones que vienen hoy aquí al centro. Un equipo multidisciplinar, donde está el fisioterapeuta, está el psicólogo, el pedagogo y, en este caso, bueno, la figura del profesor de Educación Física, que es mi misión aquí. Ajá. Pero, bueno, es un proyecto bastante trabajado durante todo el año. Ajá. Es la primera vez que se realiza esta jornada, bueno, en esta ocasión con la Mesa de la Capacidad, sí, pero dirigido a personas discapacitadas. Como encuentro deportivo, sí, primera jornada. Hemos hecho anteriormente otra, pero no con tanta participación. Ajá. 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 a nivel deportivo. Y es cierto que necesita remodelar algunas instalaciones, necesita acondicionarlas. Eso sí es verdad. Pero yo creo que estamos en la línea y estamos trabajando para que eso se lleve a tiempo en poco tiempo. Bueno, pues pásanos, ¿no? Lo importante es que estos chicos disfruten del día de hoy con todas las actividades que hemos diseñado y que se promuevan muchas más actividades de esta tecnología. Para que seamos más conscientes. A ellos les viene muy bien para su nivel de actosuperación, su autoestima, mejora su autoconfianza, su autonomía a la hora de resolver sus propios quehaceres de la vida cotidiana. Y bueno, ponerse en mente de su tiempo libre haciendo deporte, ¿vale? Como estilo de vida, ¿no? Como un estilo de vida para siempre. Tanto para mí como adolescente, adulto, etcétera, ¿no? Establecer el deporte como medio de integración. Es el objetivo general, ¿no? Mejorar su perspectiva motora, ¿no? En este caso y adquirir puras capacidades condicionales, ¿no? Y coordinativas. Siempre mejora la práctica de deporte, cada uno también en su medida, por supuesto, todo. Y también, pues, como no, la capacidad de organización mental y que... Y para todo, ¿eh? Lo que es... Deporte a todos. Esa es la... Se te va. ¿Paso con otra persona? Sí. Paso con mi compañera Sal, es una crack. Un saludo, buen día a todos. Adiós. Hola, buenos días. Hola, buenos días, Carmen. Sí, gracias. Paz y bien. Eh, tú eres una de las de... Eh, dentro de... Sí, ahora. No, sí. Oye, ¿podrías mover un puerto? Que es que empezamos a perder y yo creo que pasando el teléfono de unos a otros seguramente está dentro en vez de para... Claro, es que hay un toque. Ahora, ahora te escucho. Te escucho. ¿Cuál es tu misión, Carmen? Oh, pues no. Es mucho mejor nada. Hola. Pues parece ser que... Nada. Pues vamos a intentar retomar la... Está siendo, pues, bastante interesante. Está viviendo jornada deportiva que se está viviendo Cierto Sur en el complejo deportivo y Sion, pues, como no, eh, es la de a todos los colectivos de nuestra parte de la mesa de la capa. No en vano tenemos a la asociación especial, a SEAE. Bien, tenemos, y bien. ¿Qué acción? Eh, Joshua, se ha cortado la comunicación, dando... No tenéis que iros, no tenéis dentro, tenéis que iros pa... Vale, vale, pues, pues, Carmen, le voy abriendo pasos. Venga, Carmen y luego, vale, que nos quedamos. Carmen, Carmen, contigo y luego ya terminamos con Joshua, un minutito solamente, porque se ha ido la conexión, nada. Mira, pues, hoy es el toco, como ha dicho mis primeras capacidades de encuentro deportivo, y bueno, hoy es un ante, porque, bueno, es la primera de este tipo de deportivo, asociaciones, ahora, eh, aunque sé, hoy es una convivencia, con el aso, como hoy, la verdad, que hemos hecho, y la verdad, muy emocionado, eh, y los chavales, bueno, creo que muy bien, y hombre, que sí, que sí, que sí. Claro, en todas las edades y situaciones. Eh, Jem, disculpa por la falta de tiempo, con Joshua, por el trabajo que venís realizando, sobre todo, no sé que sigáis estas personas, y necesitas. En principio, hoy, esperemos, eh, y el camino, y que, bueno, chas, eh. Los colectivos están, están implicados, estoy segura de que ahora sí. Joshua. Bueno. Muy buena, Sonia. ¿Qué tal? Bueno, ha sido un poco el eslabón, eh, habéis sido un objetivo que ha servido entre todas esas. Sí, sí, te libras. Mira, es que, bueno, yo sé que el tiempo de la radio, eh, pues, mira, tengo... Sí, pero yo sé que cuando te vas moviendo, se va a ir, entonces, te da esta gente, no vayas... No, no, ya tengo aquí la radio y ya creo que la conozco es buena. Te paso a la de ASAINE. Hola, buenos días. Hola, ¿cuál es? Silvia, buenos días. Eh, tu función de acción. Ya, eh, yo sé, en ASAINE, llegados de personal grave. Uh-huh. Y hemos un mal por la mañana, en el que fomentamos la integración de personal mental grave, en los que trabajamos, pues, bueno, pues, a Belé, de economía, sobre todo, ¿no?, que es lo más importante, el tiempo libre. Eh, tema cultura, todo. Que, eh, digamos que a normalizar, ¿no?, su vida. Claro. Y para función. Pero también, eh, no solamente las enfermas, sino los familiares. Supuesto, después de diversos programas y uno de ellos que, bueno, porque además el activo siempre nacen desde los familiares, ¿no?, programas de familia para que tengan un apoyo para, o sea, tanto como ayudan, facilitarles los familiares. Uh-huh. Pues, bueno, y aquí, Nadas, ¿qué es lo que, qué es lo que dejo Nadas para eso, no...? Bueno, lo más importante, ahora mismo, lo básico, ¿no?, es que estamos uniendo antes, porque nos estamos uniendo a personas de la misma población, y eso es un mal, ¿no?, porque la unión, ¿no? El movimiento asociativo es algo que, en la alcaldía, hace que todos más fueran. Entonces, para unir lazos ahora mismo, hacer, ¿no?, reforzar y a crear un proyectazo, ¿no?, o sea, para ser más visita, conseguir que podamos para las personas con... Uh-huh. Que, eh, eh, la labor más... Sí, que, pues, es el objetivo realmente, es la calidad de vida. Uh-huh. Y, sobre todo, es unido, conocer, pues, cuáles son las exigencias de cada colectivo en mesa, codo a codo con el gobierno municipal. Claro, exacto. Es como que nos conocíamos, pero, claro, unirnos más, ¿no?, es más fuerza, claro, ¿no?, que, bueno, todo está más fuerte. Y ahora sí, va un buen camino. Bueno, de que, esto, os animamos a que, eh, por todas estas personas que, en algún momento de vida, pues, eh, algún tipo de disco, alguna de las capacidades mermadas, por el paso de la edad, tiempo, o por la edad, eh, tina, producido, o de alguna manera, eh, desde, de hacen, ¿no?, para nosotros saber, eh, más también, por supuesto, una tranquilidad de saber que es bajando, eh, para que todas estas personas puedan ver su día, eh, lo hagan normal, eh, que lo hacemos ser personas, sí. Claro que sí, es que sí. Usted sabe que, que, hombre, es que sí, exactamente, está, y las personas echan todo lo que hagan. O sea, en esa línea. Pásame, conllevamos. Gracias, gracias, eh. Saludos, Silvia. Bueno, niña, como verás, esto es de, pero creo que merece. Creo que sí, claro que merece. Yo creía, yo creía que íbamos a un cívico norte, la, eh, esto que hay después. Es posible, pero eso será esta tarde. Sí, obviamente, es que hoy tenemos mañana, tenemos la, el encuentro deportivo de las capacidades. Ajá. Y a las seis de la tarde, pues, hacemos una, en concreta mensura, a las seis de la tarde, del taller y de arte, que lo realizamos esto. Así que, trabajando a tope, trabajando a tope. Es lo que, ah, ahora. Es lo suyo, lo suyo, eso, de la equidad y... Dada, de verdad, muchísimas gracias por habernos puesto en contacto con esta primera... Capacidades. De capacidades, de Sible. La verdad que, eh, nos concreta a ver que somos, por el bien y por el creación de, de estas, que tienen, pues, de por vida o un tiempo. Sobre todo, saber que, que se hacen cosas tan maravillosas con deporte. Hablamos de salud, de igualdad y... Y absolutamente... Estupendo, pues, a vosotros, ya de poder estarnos a través de la Junta. Gracias, que viene yo soy a disfrutar de la feria, ¿eh? Que también... Venga. Hasta luego, nosotros nos marchamos. Gracias a todos vosotros por estar ahí cada día. Ya sabéis que en Alcalá, día a día, te traemos la actualidad informativa de nuestra ciudad. Y te lo hacemos, y lo hacemos. Además, a través de los propios protagonistas de las historias. Nos volvemos a encontrar mañana, a partir de las 9 de la mañana, te dejo con el amigo Nicolás Carbona, y como no, su especial Guadaira por Sevillanas. No en vano, estamos en la feria de Alcalá, en la semana de la feria de Alcalá de Guadaira, y serán las sevillanas en las que colmen esta semana, aquí, en las ondas del 107.7 de la FM. Hasta mañana. Alcalá, día a día.